y bueno pues seguidito seguidito de lo que hicimos anteriormente con el podcast de las predicciones ahora venimos para predecir qué cosas o qué personajes o lo que sea vaya a venir para el nuevo smash brothers y este va a ser más que nada como que una especie de podcast enfocado a lo que se viene de smash lo que queremos que va a venir lo que no queremos que va a venir cómo va a ser etcétera etcétera porque ya sabemos que en ese siguiente 3 van a hablar después van incluso a mostrar más corriendo en switch entonces más que nada nos vamos a enfocar a hablar de smash porque incluir esto en otro vídeo hubiera sido como que dos horas más de la mitad es más de la mitad es bueno entonces vamos a empezar a hablar tú niña o quién quiere empezar no hay que hacer esto más ordenador porque ese es más serio sí ok o sea que empezamos en fin y yo pienso que vamos a empezar de qué personajes creen que se van a quedar del rostro anterior ok mira de entrada cuántos son es que mira 50 52 8 me traigo ahorita entre 10 en calor para contarnos tenemos tecnología para que poder buscándola lo que otra persona habla es que yo te podría decir si es un juego nuevo ya sé que los personajes no van a volver pero si es un port no creo que sea por el principio está muy de la idea que era por pero la verdad no creo que hayan hecho tanto desmadre por un port yo pienso lo mismo yo pienso yo pienso que es un juego nuevo tiene que ser un juego nuevo pero la salud de sakurai no creo que no le interesa su salud creo que le interesan más los juegos pero a mí sí me interesa yo en la actualidad mientras no se mueren no hay pedo yo en la actualidad pienso que tienen amarrados a sakurai en una silla y programados no sorprendería si supiera así le están dando de comer por intravenosa yo creo le están metiendo kirbis principalmente para que siga vivo yo creo que ya él ya se mochó la mano y se puso una mano robótica para que a ver a ver a ver a ver a ver un momento son 58 en el de en el smashpot boom me ganaste entonces ya llegamos al gobierno del bronco y todavía no lo apostó que todavía todavía no lo eligió como presidente no 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 se mochó la mano por el futuro se mochó la mano para poder este cambiársela por una robótica para que quitarse ese problema que tenía en la mano y poder seguir trabajando por siempre incluso cuando esté dormido va a ser la mano si no no porque se muere ese auto drone si no 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 pero bueno 58 personajes tu dices que sabes quienes no van a regresar verdad es que insisto si es un juego nuevo yo se quienes no van a regresar creo que todos sabemos se mochó quien no va a regresar de entrada cloud le veo muy difícil que regrese porque Square Enix ya ves como se pone de hecho últimamente ni siquiera han querido continuar nada del nuevo final fantasy del remake perdón del final fantasy 7 no es exactamente por eso que yo creo que se iban a dejar pinche cloud si para darle más peso al pinche remake que no han dicho ninguno bueno otro de los que no creo que regresen ryu o si regresa va a estar muy alterado ryu no si ryu 50 si se queda no estoy sorprendido y si se va tampoco estaría aceptado si en el centro megaman yo le veo muy osea también es un 50-50 100 50 por megaman 11 y 50 por buscar pues el internet se murió cuando lo anunció para el smash 4 si si yo me morí hasta el se murió oh no yo yo en el trabajo de hecho jajaja pues vamonos por orden no pues si pues de eso somos los personajes viejo no pero si como están ordenados en el pinche quien mas quien me de skin a ver tu fer tu quienes crees que no voy a regresar pues mira como lo dije en mi video este los que creo que se van a ir de cajón o quizás que se vayan del roster pero que los pongan como skins Dr. Mario, Dark Pit, Lucina los clones los clones si los clones osea ok los metieron en smash 4 porque ok ya terminamos el roster tenemos un poco de tiempo vamos a ponernos por los lul's a ver aquí ya tengo la lista la damos con lista o no no si yo pregunto este entonces ahora si tiene ahora no tiene excusa es como que ok a nadie le gusto dar Pit Dr. Mario y Lucina mmm no nada que están haciendo yo soy fan de Lucina personalmente osea si me va a doler que la quite pero pues la verdad entiendo por que la quitarían a mi personalmente me gusta mas como juego de Lucina con personas mas se me hace muy tronco si pues que osea todos hasta todos los jugadores casuales profesionales dicen que la Lucina que pusieron se parece mas al mar de los otros juegos anteriores y por eso les gusta mas porque se chisman ellos esos tres muy probable skin o quizas de Dark Pit de plano lo quitan este y lo que tambien dije que quizas no vayan a estar conmigo todos los Dirt Party bye este y el roster principal solo puro Nintendo quizas los regresen a los de Dirt Party como DLC eso si te lo creo osea los Dirt Party he ido para afuera es que como que tendrían que renegociar todo otra vez exacto te diste chance de meter tus personajes para las versiones de 3DS y Wii U esta es una nueva versión hay que rehacer el contrato te gustaría meter el personaje como nos mochamos etc osea no es lo mismo de que traerte todos tus IPs que traer IPs prestados osea claro en un mundo ideal traerían a todos los personajes de Wii U y meterían todavía mas personajes pero no lo veo muy realistas entonces puede ser eso osea que roster inicial sea puro Nintendo Dirt Party como DLC o quizas no me sorprendería también si solo regresaran un par principalmente Sonic y Bayonetta que son prácticamente compadres de Nintendo osea Sonic ya regresó y pues Bayonetta prácticamente tiene Bayonetta 3 esta cabrón que no hay que si esta cabrón pero Bayonetta esta en milagros si por el Balog si enseñas el Balog que vamos ver a mi me encantó de que el juego siempre fue de que E10 metes Bayonetta TE TE CHINGARES TE y de hecho yo voté por ella en el Balog yo no voté por ella yo voté por Rondas en Metroid 3 yo voté por Shantae porque Metroid necesitaba mas personajes voté por Rondas y por Wonder Red de hecho yo voté por Lloyd Irwin de Tales of Sinfonia mmm si lo oigo ok ¿tú José que procedentes crees que no vayan a regresar? pero como dijo Lost Earth Party si yo que para afuera y si vuelven sería como DLC otros de los que no sé si vayan a volver con los clones también creo que es que los clones osea los clones los ponen por falta de tiempo aunque queremos ver tanto rosa inicialmente clona lo que falta son clones mili tiene un chingo de clones uuuh mili mili casi fue la guerra de los clones jajajaja pero a ver esperame dices que mili tiene muchos clones pero nada mas esta Fox Falcon Sheik gandor y gandor no 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 pero solo existen esos 3 personajes en mili no? Fox falco y Sheik jajajaja si pero es que mira Fox ya es muy parecido a Falcon ay Captain Falcon se me olvida Fox ya es muy parecido a Falcon ajá entonces ya hay osea tienes como que la mitad del roster de clones no no son 4 personajes y un nivel por eso osea 2 personajes ya son muy parecidos y los otros 2 son mas o menos diferentes las 50 y 50 es casi puro mendigo flon jajajaja pero hay Pikachu o que no Pikachu no sale mili si sale no de que estas hablando jajajajaja jajajajajajaja fueron prosiguiendo a ver mia tu que personaje que les creamos otro personaje que creo que si uno se acuerda va a ser a Dock que lo van a sacar si porque Dockcon nada mas esta ahí para representar lo que es el NES y Rob es Game Watch ok bueno Game Watch no Game Watch no es del NES es todavía antes del NES pero representa lo retro ah si chingo por eso lo veo muy difícil que lo saquen y Game Watch no creo que lo vayan a sacar veo mas factible que saquen a Wifi Trainer pero nada mas porque es de la época de Wifi Trainer si yo pienso que tambien se caeran a Dockcon y pondrian a otro juego de la era del NES no se quien la verdad no se quien mucha gente estaba jodiendo con el con uno que se llama Pitfall y otro que se llama Balloon Fighter pero Balloon Fighter ya tiene representacion con el video con el video no 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 ese es solo un homenaje papa solo un movimiento pues si si pero pero bueno ahorita como que no nos desviamos de personajes que van a meter ahorita nada mas los que no para no revolvernos ya dijiste tu los que pensabas si Dockcon los El Party y los clones yo insisto y de hecho seria mejor que lo limpiaran que si se fueran los clones de plano para que trajeran a alguien mas de perdido a alguien mas ya he perdido que oh hablando de clones estamos incluyendo a Toon Link Toon Link no cuento si por favor si si es lo mismo que el link pero mas chiquito y mas rapido y por espada osea realmente Toon Link y Link no son tan diferentes en un nivel técnico si son diferentes pero depende si en el nuevo Smash usan a Link de Bros. The Wild no creo que lo vayan a dejar igual que en los porque no se parece en nada si es Link de Bros. The Wild que dejen a Toon Link porque no creo que vayan a hacer la misma chingadera lo dudo mucho que voy a hacer la misma chingadera y ahora que lo dices me acuerdo del trailer y si si van a poner el de Bros. The Wild es si osea el de Bros. The Wild esta confirmadisimo bueno pero ahorita entramos a cosas mas tecnicas ahorita estamos en monos si tu ya dijiste los que tu crees que van a limpiar de una vez que no van a regresar son los clones los clones ok entonces ya tenemos los monos que creemos que no van a regresar perdón no no te perdono GOLIO no se si quieren que hablemos acerca de los monos que si creemos que se vayan a quedar yo veo muy difícil que se quede Mario Mario es que Mario ya esta desde el inicio ya es como que si no no es como que sea la mascota de Nintendo ya los niños ya estan con otras cosas de que sus clothes y de que sus Little Max Mario Luigi es lo que si se va a quedar man no van a dejar a todos los hombres de Smash van a poner solo puras chickens va a ser como The Dolan life no 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 como el pero que le den al menos fisica el King of Fighter hearing uuh estoy estoy en paréntesis aquí estoy bien agradecido que este juego no esta localizando Nintendo es otra compañia yo estoy muy agradecido por el juego de los voluntarios estaria censurado hasta la madre uf yo estoy agradecido por el skin alternativo de Mechel por favor, es NK, no Kino Fighters. Nos aprecia que no hayamos hablado de ese juego en las proyecciones de E3. Es que no es de Nintendo, también va a ser para Play 4. Es que se juega en el mundo. ¿No sabías? No, todavía no sabía. Están revelando todas las cuentas. Es que como lo vi en el Nintendo Direct, no saqué que también fuera para Play 4. No, sí también va a ser para Play 4. Oh, yes. Que no tengo Switch. Metan a las de MetasLoop, por favor. Dice CNK, no Kino Fighters. Es que dice C-N-K. Es toda la pinche compañía, no nomás un juego, que casi todas son de Kino Fighters. De hecho, no sé. ¿Pueden meter a las de MetasLoop? ¡Es lo que quiero, güey! Que metan a Eri y a Fio. A Eri y a Fio, estarían perfectos. Ya nos desviamos un chingo. Sí, sí, sí. Te regreso a la semana. Cerra su paréntesis. Ok, ¿qué monos crees que se queden? Mario no. Como que eso viene siendo muy, este, redundante si ya dijimos que todos los que no dijimos. Ajá, sí. Ok, entonces, ¿con qué proseguimos? Monos nuevos. Monos nuevos. Sí, aquí viene el desmadre. Ahí viene el desmadre, exactamente. Bueno, espera, 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 espera. Los que creemos, yo digo que a los, eh, Primero empezamos con los más creíbles. Los que creemos, sí. Y ya después los que nosotros queremos. Sí. Porque eso sí va a ser una... Un desmadre. Exacto. Es muchísimo más reto hablando con los que son creíbles. Ajá, es el mejor. Hay que empezar eso, con los que son creíbles. Primero con los que son creíbles. Ajá. Va a salir. No mames. Es su canal y es su video. De hecho sí. ¿Qué juegos han salido desde que salió el Smash del Wii U a el Smash de Switch? Ajá. Demasiados. Han salido varios, pero... Yo pienso que van a... O sea, que... O sea, esto no estoy tan seguro. 50 y 50. Que dejan a Shul y meten a Rex con Pirra. Es que es lo que yo también estaba comentando. O quitarlo, de pronto quitan a Shul y meten a Rex. Mmm... No creo. Pues no, no creo. Pero... Sí. Yo pienso que van a dejar estos dos güeyes. Sí. Y más porque... Si no lo hay dos, pegó más de lo que yo pensaba. Pegó bastante, la verdad. Pegó mucho más de lo que yo esperaba. Yo también estaba comentando con Fer acerca de eso de que metieran a Rex y a Pyra. Pero ninguno de los dos pudimos pensar cómo van a hacer para que trabajen los dos. Para que funcionen. Sakurai es un pinche genio con esas madres. Yo creo que las cosas técnicas se las dejamos mejor en el Smash. Sí. Yo pienso que será como los Ice Climbers o como el Pokémon Trimble. Sería algo así. Sí. Dije, no me gustaría ver eso. Ni amigos, estaría muy mierda, pero... Yo preferiría que nada más dejaran a Pyra. Pero... O sea, que nada más Pyra sola. Sí. Porque he visto varios videos. Nadie quiere a Rex. Es que... Ni yo no quiero. Está muy pendejo. O sea, todos piden la Pyra o alguna otra de las monjas. Es que te la pongo fácil. El que haces las cosas más fregonas en ese juego es Pyra. Pero no... Pero no nos metamos en Sinoblade Records 2 ahorita, por favor. Porque ya spoileaste en el podcast anterior, entonces ahorita... Smash. Ya spoileé muchas cosas. Déjame ver que continúe ahí. ¿Qué estaba diciendo? Sinoblade. Pienso que dejarían a esos dos. Protagonista del primero y protagonista del segundo. Claro. Otros... Fire Emblem. De ley. De ley. Tiene que estar así. A esas naturas... Matt y I son de cajón. A esas naturas de estos dos son de cajón. Más porque es el primer lore de toda la franquicia. Y ahí por sobrevalorado. Sí. Es que el baje... Sí, el baje... No mames. Ojo. Ahora, yo pienso... No van a meter a Chrome ya. Sí. Ya van a dar a formar. Super empilado. Yo pienso que van a... Y más que da la diferencia. O sea, aquí son dos opciones. O meten a Ann y a Celica. Que son los protagonistas más nuevos del Ecos. O meten a los protagonistas del The Switch. No. Ann y Celica. Ann y Celica. Tiene que estar allí. Yo prefiero mucho más Ann y Celica. Ann no tanto porque es otro wey de espada. Es que Ann y Celica. Pero tan siquiera Celica usa magia y si se agarra vergazo. Pero está pendej. Es que Celica. No, sí. Paréntesis. Spoilers. Celica es una pendeja. Sí. Salgando paréntesis. Bueno, eso sí. Ahora es que lo único que usé. Estaría mucho más interesante. Que metieran los personajes del nuevo Fire Emblem. Porque así pasó con Roy en Japón. Sí, o sea, fue... Fue un teaser. Antes de que saliera... ¿Dónde salió Roy? ¿Blazing Sword? No sé. El 6. Es el 6. No sé cómo se llama. Blazing Sword, ¿no? No, el... Sealed Sword. Sealed Sword. Sí. Antes de que saliera Sealed Sword en Japón. Apareció Roy en Millie. Y toda la raza estaba de que... Tecnicamente podrías decir lo mismo de Corrin porque todavía no teníamos Fates aquí. De hecho. Todavía no salía en América. Entonces puede ser que traigan personajes del Fire Emblem. Bueno, tenemos ahí... Son esas dos. Desgraciadamente yo sé lo que no. Vamos a ver esa Camila. No. No, ni de chiste. Ni como trofeo la veo posible. No. Pero eso sí estaría chido que... Es que si Tar ya no se salvo menos Camila. Preferiría que pusieran esos dos a Am y a Celica porque son los protagonistas de lejos. De verdad. Así es que sí. Sí. Pero dejen a... Pero que pongan a algo como Giro, no como... A compor Spad porque... Sí. Que le dejen el arco que también usa después cuando lo promueven. Y Celica hace Spad y magia, pero no lo hagan tan puñetas como Roy. Tranquilo. Porque Robin está súper tronco. Sí. Y Celica no se... O sea, si a jugar el arco se dedica a nuestro tronco. Vieja sí se dedica. La vida es pendeja, pero nosotros... Es pendeja, pero sí se defiende. Sí. Sí. O sea, porque tú también lo jugaste y sabes que está pendeja, pero sí te es parte de la madre. Sí. Vaya que lo sé. Ay Dios. Sí. ¿Qué otro mono va increíble? Ya dijimos, monos de Fire Emblem nuevos y... Sinoblade. Sinoblade. Los monos de Sinoblade. Qué más... Bueno, los monos de espanto ya sabemos que van a estar dentro. Sí. De entrada. Fíjate, hablando de los Inclints me gustaría que hicieran lo mismo. Es que no sé si los Inclints van a ser más un personaje y cuatro skins es la morrilla y cuatro skins es el vato. Es que era lo más probable. Es que era lo más probable. Pasó con Ro... Perdón, con... Con Robin. Robin, Robin, Robin. Y también él con Olimar hizo lo mismo. Cuatro es Olimar y cuatro es Al. Y la Wifi Tray. Y la Wifi Tray también. Y la Wifi Tray también. Que se nos olvida que existe la Wifi Tray de Armancho. Sí, o sea, está bien olvidada. Sí. Y los Gopalins... La otra... No creo que pase, pero estaría chidillo que metieran a los Octolins, ya sea como skin o como monillo. Que sea lo mismo. Ay, a mí me encantaría bastante para que... Estaría chido. Pero... Cualquiera de los dos, como personaje o como skin de los Singlings, estaría chido. Porque ya los pusieron en el juego. O los van a poner, no sé si va a salir en expansión. Todavía no sale. Todavía no sale. Todavía no sale. A esta fecha, el 28 de mayo, todavía no sale. Como skin me encantaría que los pusieran. Ok. ¿Alguien más tiene alguna idea creíble? De personajes? Ay, yo tengo un montón. Yo les dije aquí en el video. Así que... Prefería que los dijeran... Ok, pongan el link del... De mirar este video. Sí, yo no. O sea, yo voy a decir un par. Pero preferiría que ustedes dijeran todo. Porque pues yo... Como ya hice ese tema, pues... Ajá. Igual y... Yo digo algo. Y podría quitarles ideas a ustedes. De hecho. Si, tu niño. A mí me déjame ver el último. Es que... Cabroncillo. Es que no sé. Yo no tengo ideas creíble. No, entonces vete por algo realista. Tú quieres que regrese a Skriver. Yo no sé. O Pichu. Es que es chance que se... Pichu. Pichu. Se dan el round of the way. Güey. Eso sería mi diseño. No creo que lo vayan a poner. Yo sí. O sea, ya pusieron el link. Ese botín. No hay forma en el que tengan el link de Breath of the Wild y no metan a Zelda Breath of the Wild. O sea, van a quitar al link de Breath of the Wild. Lo mismo van a hacer con Zelda, Sheik y... No sé cómo lo harían con Gandalf. Pero pues... Creo que también. Es que... Güey, Gandalf está súper olvidado. No tendría sentido... Tener nada más al link de Breath of the Wild. Dejar a Zelda, a Sheik y a Gandalf con el estilo de Twilight Princess y tener a Toon Link. Cierto. No tiene sentido. Pero ahorita hablaremos más de eso porque son cosas más técnicas. Así que... Son personales igual. Así es. Así es. Pues sí. Es que no se le puede. Y al fin y al cabo, el único que tiene habilidades diferentes es Link. No. Pues es que Zelda en el Breath of the Wild casi no sale peleando. Eso es el pedo. Y que otro juego aparte de Spirit Tracks sale peleando. Ah, sí se lo sabes. Bueno, o sea, Sakurai es un pinche genio pues... Madres. Bueno. No era... O bueno. Dejan a la pinche Zelda todavía Princess pero cuatro skins todavía Princess, cuatro skins Breath of the Wild. Y nadie va a pelar las de Twilight Princess. Exacto. Nadie las va a pelar. O sea, si no sabiste con fetiche de cejas o de booty, después mejor de Broadway no lo jugaste. Exacto. Yo lo he jugado y también no soy ese tipo de que odio. Eso de que esas cejas. Ok, entonces... Yo no tengo a nadie en mente que sea realista, la verdad. Nadie. Excepto algún mono indie, pero nada más. Ahí se. ¿El Shobu Knife? Es que puede ser Shobu Knife o Shantae, cualquiera de esos juegos. Es que esos son los que tienen más probabilidades de indies. Y esos son los que más estaban jode y jode con el Ballot. De hecho. Deja tú el Ballot, que son los que más ha mostrado apoyo a Nintendo. Apoyo a Nintendo. Shantae y Shobu Knife. Es que tiene cuatro amigos y Shantae, pues vaya, su primer juego estuvo en el Game Boy. Entonces... Sí, el chile que sí. Y era como le decía a mi hermana después de lo del Ballot, que ahora dice que posiblemente Nintendo nos esté guardando estos, o algunos de los del Ballot, para ponerlos en los siguientes juegos. Eso también puede ser. Porque en Smash 4 ya tenían muy buen roster. Muy, muy buen roster. Y eso es lo del Ballot, o sea, Sakura ya tiene... Bueno, el Ballot ya no está actualizado porque también salen juegos. Ha salido Pyra. Pero ya tiene una idea general de que monos quiere el Phantom. Sí. Quieren a Goku, quieren a Shrek, quieren a Sam, quieren a Sam, quieren a Superman. No, no, no. Que ha de ser por eso, ha de ser por eso que no quieren ser. Por eso no nos enseñaron los resultados. Porque en América, ahí está, de que en primer lugar, Shrek, Goku. Está muy pendejo el Phantom en América. Nada más el Phantom. No te tocó vivirlo, no te tocó vivir ese Phantom de Smash en aquella época. En Miiverse estaban vueltos un Smash. Oh, eso fue lo mejor. Fue un cancerígeno, pero fue un cancer de Miiverse. Extraño esos días. Era muy divertido verlo. Ya cuando te acostumbrabas a la pendejez, era muy disfrutante. El chile que... Es que era de no creer lo que veías en esos... En esos post de Miiverse. No, y a veces se daba en vuelo la gente con los postes de dibujillos que ponían. No, sí. Bueno, ya. No me voy a poner a llorar acerca de Miiverse. ¿Qué mono crees tú, niña, que es increíble que va a salir aparte de Eevee? ¿Qué? ¿Que va a salir de qué? Que va a salir Eevee, dice. Monos de Smash. Increíbles. ¿Qué mamá? No, tú no dijiste a nadie. No. No, tú dijiste a los monos que crees que van a quitar. Ah, ya, ya. O sea. Pues... Compartiendo la idea de Hoshie, sí me encantaría que pusieran ya sea a Adam o a Celica. O si no, los dos estaría con ganas también. Por ser de los juegos más recientes de 3DS. Cierto, cierto. Más aparte, como ya también tenemos el Heroes, no sé si también vayan a agarrar algo de ahí. Ah, me sé si. Fire Embrick 2. El de celular pones. Sí, sí, sí. Ah, sí. Porque también ahí tenemos a los villanos. A la mamá de vos. Ocupamos... O sea, sí, ocupamos... O sea, yo siempre... Yo le he dicho a mi hermano un millón de veces. Cada franquicia que está en el Smash ocupa un bueno y un malo. Todas. Y Fire Embrick no tiene ninguno. Y Fire Embrick no tiene ninguno. Métan a Black Knight. No, a todos. Métan a Black Knight. Pues he de decirte que... De villanos ahorita en Smash, los únicos villanos, villanos que hay. Bowser. Y Gandalf. Y Gandalf. Y ya. Así que... Por eso. Yo digo que todas las series se van a generar. Pero le perdió antagonistas. Porque por ejemplo King Diddy... King Diddy es antagonista. No es villano, pero es antagonista. Yo ya me lo pondría la verdad como antagonista. ¿No jugaste el último juego de Kirby? Es un fastidio. ¿Cuál? Star Allies. Él no es antagonista, no vengas a mamar. Pero a Minibor te peleas con él un día. Pero no es el malo. No es el malo. Pero está poseído o algo así. No es el malo, pero ya tiene como que ese récord de que es como que... En estos tiempos ya es más bueno que malo, güey. Sí, de hecho. No sé. Sí, nada, nada. Eso no es toda discusión. Mewtwo? No, Mewtwo no puede ser. Mewtwo no puede ser. Mewtwo no puede ser. Mewtwo no puede ser. No es Edgy el perro. Es Edgy. No es un material de villano. Quizás en la película lo juega. Es que solo son los unos dos manos que tiene... Es que Mewtwo originalmente no es malo, él es bueno. Solo no lo entendían. Exacto. Ok, entonces yo creo que ya estamos como que escarbando en el fondo de la verdadera en cuanto a cosas creíbles. No. Vámonos a sueños, wajidos. Oh, wow, gracias por dejarme hablar. Deja hablarlo, por favor. Ok, ¿qué ibas a decir? Mira, como no, no me voy a echar toda vez todo mi video. Nada más yo voy a decir tres. En cuanto a Fire Emblem, yo lo que había dicho, lo más probable, lo que había dicho de Chaos Jet, que se atraigan al protagonista del Fire Emblem Switch o que se atraigan a Lin, porque es la más popular ahorita por Fire Emblem. No tengo razón, todavía estaba pensando en ello. O sea, ya probaron la popularidad de Lin, es que la más popular es de Fire Emblem, entonces... Si les había razón en ellos. Siendo sincero, o sea, como metieron a un personaje de Fire Emblem en el de Wii 1, me sorprendería que sean la más grande favorita. Entonces es muy probable que quieran meter a Lin para agarrarse de su popularidad. Lo que me haces, pero es que todos tienen espada. Este, otro que yo había dicho, es que de ley, de ley, va a haber un nuevo Pokémon. Ah, sí. O sea, lo más probable es que sea decidió ahí. ¿Pero qué Pokémon van a quitar? ¿A ninguno? A cualquiera, güey. Yo creo que no van a quitar a ninguno. A los que no pueden quitar a esa Pikachu y el... Ajá. Porque son de los originales. Aunque bueno, quizás, quizás, y espero que no, Lucario. Sí, la verdad. Si tuviera que quitar a uno, yo diría que o Lucario o Mewtwo. Pero la verdad, no creo. A lo mejor Mewtwo porque fue DLC. Sí. Pero la verdad, no creo que quiten ninguno a Pokémon y agreguen a las de CDI. ¿Y si ponen a Blazick en lugar de Lucario? No creo. ¿Por qué Blazick? Pues son luchadores los dos. No, igual Blazick no es como que relevante. En cuanto a Pokémon, en cuanto a meter personajes en Smash... Es que es lo que hace Sakura, agarrar como los Pokémones, ya sean populares o los que... O los que van a pegar de nuevos juegos. Por ejemplo, la única razón por la que metieron a Greninja fue porque estaban diciendo que haremos un Pokémon de la sexta. Y dijeron bien los que estaban y dijeron de Greninja. Definitivamente. Sí, los otros dos no quedaban tanto. Ajá. Chespina es muy... Sí. Y otro que había dicho... Mi tigrito estaba bien. No. Este... El de Fire Emblem, el de Pokémon... Mi tigre Toño. ¿Qué otro había dicho? Ah, sí. Este... No me gusta. No me gusta la idea. Me hace muy tonta, pero la verdad ahora sí lo veo muy posible. Bandana Deep. No, yo no lo veo. Ah, no. No lo quiero. O sea, si lo pusiera no estaría sorprendido, pero no lo quiero ver. No, yo tampoco lo quiero ver. Yo tampoco. No lo creo que lo pongan. Yo sí. Porque es un juego de Sakura. Es un personaje de Sakura. Sí. Así es simple. Y aparte, o sea, ya está Kirby, ya está Metana, ya está King Didi. Es para completar. Ajá. Me gustaría más que... Es el grupito que está desde Return to Dreamland. Me gustaría más que metieran a Viridi en lugar de meter a pinche bandana de... Así es. Viridi de Kirikarus. Digo, ya tienes a Pig, Terpid, tienes a Plutena, falta Viridi. Ah, Viridi. Ah, Viridi. ¿Qué tiene que ver con Kirby? No, pero estamos diciendo de juegos con los que tuvo mano de Sakura. Ah, sí. Ya, es que desde que le pudo... Oye, que quiten a Dark, sí, que meten a Viridi y Viridi. Es una mamona, güey. Me encanta. De hecho, yo también en ese video dije que quisiera ver a Viridi. Pero a quien quisiera ver más que a Viridi, a Hades. ¿Hades? ¿Hades es villano? Ah, ah, ah. No, ese, güey, ese... Uy, ah, ya sé qué. Ese rato se mete un tiro con el Ares de Disney. Sí. Oh, güey. Los dos. El Zaza está en cielo, güey. Es un excelente villano, güey. Sí, güey. Sí. Entonces, ¿te quitas a Dark Pit? ¡Metc Vader! ¡Bum! Está muy buen eso. El... Pero... Pero... Pero ese es el... Eso lo estaba guardando yo para mis personajes deseados, porque... Y ahorita con... No va a ser algo realista. Dije, Bandana Di... No lo quiero, pero... Es realista porque es de Sakurai y pues... Es... Para completar ya el equipo de Kirby, ¿no? Un chile. Porque muchos lo quieren, aparte. Sí, hay un chingo grande que lo pide. Pensarías que no, pero sí, porque pues... ¡Ay, Bandana Di está bien bonito! Tiene una bandana y una lanza. Tiene los cuatro muros del rato todo el día. ¡Woo! Entonces, para eso. O sea, sí lo veo muy posible, Bandana Di. Sí. Eh... Ok. Eh... Ahora sí pasamos a los personajes... Los beseados. Los que nosotros creemos. Los señoras vejinos, pero que no creemos que se hagan. ¿Quién empieza? Porque esto sí es ya estarse metiendo en el octavo círculo del infierno. ¿Quién empieza? ¿Ladies Hurts? ¿Vas o Kato? ¡Sórenos! No, no, como invitados primero. Ah, ¿los invitados primero? Sí. Ya, ve, ve... Ya sé que quieres. ¿Tú quieres? Ah, sí, yo sí, sí quiero. Adelante. Mi primero va a ser Cooking Mama. Por supuesto. La es cierta. No, no, no. Sí, casi es de Super Mario Bros. 2, va a ser un personaje en el juego. No, no, no. Pues mira, como ya dijimos a Shoal Knight y esos, porque también es uno de mis deslaseados. Sí. Este... Uff, y también Hades, también ya lo dije, también es uno que quiero ver. Ah... Quisiera ver este... A este Rey de Custom Robo. Eh... Él ya salió como Asus Trophy y como trofeo ahí en Smash. Sí. Y es una franquicia que Nintendo tiene bastante olvidada. Sí, macho. Y bueno, quizás no tan olvidada, pero pues lo tiene presente en Smash. Entonces, sí quisiera que lo trajeran de nuevo. O sea, el otro día estaba jugando Custom Robo el de Hubo. Y dije, no manches, esto se puede pasar muy, pero muy fácilmente a Smash. O sea, sí se presta... Mucho. ...bastante. Y este, sería como que una segunda oportunidad para esta franquicia de que, ah, ¿sabes qué? Vamos a ver si Custom Robo pega. Vamos a ponerlo en Smash. A ver que se haga, que agarre popularidad. Y luego, boom. Custom Robo Switch. Ahí está. O sea, eso ha pasado muchas veces en el match. Ahí tuvimos con Pete. O sea, ¿cuántos años estuvo olvidado? Y luego Kid Icarus Uprising. Con Fire Emblem, toda la popularidad que agarró en esos Smash. Ejemplos hay muchos. Entonces, sí quisiera ver que pasara lo mismo con Custom Robo. Y obviamente con Wonderful 101, como lo dije en el de... En el podcast de 3. Esos son Pro Next. Yo quisiera ver junto con Hades y... Este... ¿Quién más había dicho? Y... Y... Show Night. Ok. Eh... ¿Felta otro o...? No, no, no. Ya, porque... Si no me voy a echar otra vez todo mi video. ¡Sácame! Sí. Tengo cosas que te gustaría ver. ¡Uff! El... Mira, de... De Cajón, sabemos si quiere ver a Meta Knight. ¡Oh! Sí. ¿Qué quería a Black Knight? Oh, sí. Espera, espera. Un último. Y ese no lo dije en mi video. Porque ese es mi personaje más deseado. Primicia. No. Sirving de Tales of Symphonia. Boom. Ya. Sí. Tiene un traje en... Ahí en Smash Wii U. Tenme a Lloyd, por favor. Chile que sí. Estelé chido. Pero como... No sé si Namco está ayudando... ¿Quién sabe? ¿Bandana Namco? Creo que sí. ¿Bandana Namco? Sí, es de Namco. O sea, Tales of es de Namco. Tales of es de Namco. Pero claro, eso sería... De que... Si... Trajeran de regreso a todos los Dark Party. Entonces, como que... Traiganse de regreso a Pac-Man y... Traiganse a Lloyd. Exactamente. Ya que andan ahí. ¿Eh? Ya que andan ahí. Exacto. Porque vaya... Sega tiene dos representantes. Capcom tiene dos representantes. Entonces, Square Enix tiene uno. Entonces... ¿Por qué Namco que ayudó? No le dan otro. Exacto. Cierto. 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 Bueno... ¿Cuáles cosas quieres ver? Como ya dije hace rato... Al Black Knight... Por favor desde el Smash de Wii... Lo llevo pidiendo. Y no se me hace. El intento... Ya... Me ha arreglado mis sueños. A todos. A muchos. O sea... Ya... Me la cagó... En el... En el de Wii... Me la cagó en el de Wii U... Y no sale en el Final Heroes... Para colmo. Exacto. Como que por favor... ¡Eh! O sea... Me encantaría ver al Black Knight... Como malo porque... Como ya dije... Todas las franquicias ocupan un malo y un bueno mínimo... Y me encantaría ver al Black Knight... Aunque no es malo malo... Ya cuando... Juegas el Palo Radiant... Exacto. Y el Radiant no es tan malo... Pero es como que... Pero se ve como madre. ¿El Black Knight no es espada? No es malo mal. ¿Eh? Sí. Pero me vuelve a parecer Black Knight. O sea... Le das una jalada libre y te empina. Pues el Black Knight. De... Metroid. Ocupamos más monos de Metroid... Nada más... Técnicamente tenemos uno... Porque los dos son Samus. Los dos... Son... Samus. O sea... Metroid si está más cabrón... Porque no tiene personajes tan... Reconocibles. Eso. O de los pocos que conocen... ¿Cómo que no? ¡Tienen a Ridley! ¡Podemos sentir a Ridley! ¡Bájale a Tautista! ¡Bájale a Tautista! O sea... El único otro personaje... ¿Tiene una mother brain? Es que los otros personajes que los fans conocen de la serie de Metroid no sabían. O sea... Los dos personajes más conocidos de Metroid... Es Samus y Ridley. Pero Ridley está bien como está. Y los Metroids. Y los Metroids. O sea... Ridley está bien como está. Que lo dejen como jefe. Él es un jefe. O sea... Sí. Así déjenlo. O sea... No sean autistas, por favor. Además... ¿Ya vieron ustedes todo el caos que se ha creado? Toda la gente que ha hecho mods de Ridley en... Brawl, por ejemplo. Y es un desmadre. ¡Es horrible! Nadie quiere a Ridley. O sea... Ridley no queda. Y no me vas a... Hacer pinche pterodáctilo dragón que mide mil metros. O una marecita del tamaño de Bowser. ¡No! O sea... ¡No! O sea... ¡No! Ridley no queda así. No. No. Y si lo llegaran a poner ser el personaje más grande de todo el pinche juego. Sí. Por más chiquito que lo hicieras. No. O sea... Lo tienes que dejar de cierto tamaño de todas maneras. De hecho, me acuerdo de una comparativa que hicieron de varios personajes de Nintendo de ese tamaño. Ridley está... O sea... Ridley... O sea... Ridley era casi como dos Bowser encima. O sea... Ridley no se ve tan grande en los juegos de Metroid. Obviamente, por limitaciones de sistemas. Y... No mames. Tampoco lo vas a poner tan monstruo. Pero... El wey sí... Está aviento un tiro. Sí. O sea... Dejen a Ridley... De otro... O sea... No... Por lo mío... Casi no hay personajes en Metroid. Podían agarrar de los... Caso Recompensas que salieron en Metroid Prime Hunters. O los que salieron en Metroid Prime 3. Y si lo hacen... Por favor... Metan a Rondas. Es que sí... Güey... Es el más chingón de todos. El wey... Es una... Es una verga. Una verga congelada. Pero es una verga. Es que sí... O sea... Bien Ture. O sea... Es el único... Es que es el único wey que te ayuda... ¡Durísima! ¡Durísima! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ya! 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 No hemos jugado... Cuando se infectan los tres rondas... Como que todavía medio se controla... Pero igual te ataca a fin de cuentas... Y los otros dos jueces... O sea... Les vale que eso te ven y todo... ¡Parte de la pinche madre! Y Gorr cuando desaparece... Todavía mata a los piratas que están ahí... Y luego ya te empiezas a hacer pedo... Y se muere bien ojete... Me acabas de spoilear bien, cabrón... Perdóname... ¿No vas a jugar dos metros de traje? Ah... Sí quisiera jugar dos metros de traje... La verdad es que no me he dado el tiempo... Hemos jugado el primero... Y creo que llevo la mitad del segundo... Perdóname el spoiler... Pero... Sí, no... Igual este... Ya está viejo el juego... Sí... Es un juego de... ¿Cuántos años? ¿15? En 2011... No, salió en 2009... ¿No? En 2008... Ah, tiene 8 años... Está viejito... Y yo 15 años al lado... O sea... Me gustaría ver a Gorr... A Gorr a rondas... O sea... Está... Nadie lo va a pelar... Nadie... No creo que gente que está viendo el video... Lo conozca... Y si llegara... Y si llegara a meter... Otro mono de Metroid... Aunque sea un pinche pirata... Porque es el único enemigo que sí sale... Casi todos los juegos... Me vale madre... El diseño... Un pinche Space Parade... Y estoy contento porque tenemos otro mono de Metroid... Y... O que tal... Si meten el mono del siguiente Metroid 4... Esa sería otra... Pero no han enseñado ni culo del Metroid 4... Eso es lo malo... No sé... Pero puede ser sorpresa... Como en el Smash... Eso... Eso no... Eso no es impedimento... Esos son... Como son sueños guajiros... Estaría chido que sean eso... Pero... Si meten a un pirata... Preferencia... Que sea el diseño de Metroid 3... Todos los Metroid 3... Que son los que serían más chidos... Son lo perfecto... O sea... Un pinche Space Parade... Y estoy contento... O sea... No te estoy pidiendo decir... Es un pinche pirata... Que matas millones en todos los juegos... Sí... Chile que sí... Y... Ahí van a meterlos a matarte... Entonces... No te entienden... Es Samus... Y esta... Me van a aventar tomates... Sigue por el mismo tema de... Buenos y malos... El... El... Está... Bien... Pinche imposible... Y Fer me quiere matar... Por haber dicho esto... No, no te quiero matar... ¿Te acuerdas? ¿Quién te había dicho? ¿Quién te acuerdas? Ese está súper imposible... Pero... Lo mismo... O sea... Ocupan un... Todas las franquicias... Veo más crible... A Funky Conk... A estas alturas... Que lo metan wey... Si... Jamás es... Funky Mode en Smash... Vato... Está bien genial Funky... Recuperándose en el stage... Con la tabla... Volando... Si... Funky también está hecho... Y más porque lo que antes... Me tenían el Tropical Crystal Switch... Aunque creo que... Sería más realística... Metir a una Dixie que a Funky... La verdad... Como que es un poquito más relevante... A lo mejor... Puede ser... O que no metan a nadie igual... Si... Lo más seguro... Es que no vayan a meter a nadie... A Cranky... Porque si tienen... Si tienen personajes... Pero no los pelan... Si... 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 Mmm... Este... Pigment... Que se queda Olimar... O sea... La verdad... No hay personajes relevantes de Pigment... Aparte de Olimar... De hecho... La nave... La nave completa va a ser un personaje... Una nave... La pinche nave... La... La nave original de Olimar... La venten al final... Al principio del Pigment 2... Y la nave del Pigment 2... Se muere en el Pigment 3... Es como que... Es como que... La nave nuevo se muere en cada... De hecho... Si siente... Se muere una nave en cada juego... Ya ve... Ya ve... No lo había pensado... Me spoilearon todo Pigment... Ay wey... Pigment... Que es que spoileas... Este... Otro mono... Wonder Red... O sea... Si... Wonder Red... Por favor... Listo... O sea... Ya metí a una bayoneta... Y bayoneta sale en el... Wonderful Wonder... Tienes que desgonquear... Wonder... Me encantaría... Wonder... No se como chingados pelearía... Pero... Wonder Red... Tal vez... Sería una miniatura... Esto si... Esto si va a ser mi sueño... Guajiro... No creo que pase... Pero me encantaría... Que pusieran a... A Momo... No... A Momo... De... De Cogos Princess... Yo se que... Yo se que nadie la conoce... Pero yo me encantaría... Y que más que nada... Porque este mono sería... Eh... El primero que no usa... Espadas... Palutena... Porque vos si usa vara... Pero en realidad es como que un esqueleto... Y es eh... Es mago... Así no te cuentas... ¿De qué es ese juego en primer lugar? Code of Princess... Te lo dije... Code of Princess... Oh... El de... What? Por... Yo no sé qué juego es... Yo sí sé cuál es... Pero... What? Si... La quiero ir... Si... No... De la confirmación... O tal vez no... De lo de... Pokemon de... Let's go Pikachu... Let's go Eevee... Si acaso pusieran a Eevee... En lugar de algún otro mono... Eevee no... Es que está súper chiquito... No mames... ¿Cómo? No... Me invita arena... Que se nos asusta... O sea... No, no... Que te muera... Está bueno que Sakura... Y se las ingenia cabronco... Ponerle movimiento a tu voz... Y aparte... Porque su Smash serían... Todas las evoluciones de Eevee... A él muy bien... Pues fíjate... Ajá... No suena tan loco... Ok... El tamaño sí... Pero pues tuvimos a Pichu... Así es... Sí... Y mira dónde está Pichu... Jajajajaja... ¿Puede? Pero porque se las estimaba solo... Pichu era porque era un mendigo... Pocondriaco el chido... Jajajajaja... Nomás los mendigos... ¿Cómo se llamaban los...? Ehhh... Los masoquistas... Les encantaba jugar con Pichu... Nada más... O los trolls... Parece que se las estimaba solo... No pero... Pichu es un buen personaje... Es que no lo has visto... Cuando lo usa Mew2King... Ay si... Cuando un pro usa cualquier mono... Te da una arrastrada... Ese fue un comentario... Muy estúpido por cierto... Que me dejaron en uno de mis videos... Ay... No sé si cuando un jugador... Profesional de Smash... Agarra cualquier mono... Te va a dar una arrastrada... Exacto... Por más mierda que sea el mono... Te va a partir tu visión... Bueno invitamos... O sea... Los jugadores... Profesionales... No juegan por dinero... Ah no... No eso es por dinero... Tú les das un personaje... Eso jale wey... O sea... Y ellos encuentran la forma... De hacer que funcione... El resto del mundo... Que jugamos por diversión... Y nada más con jugadores casuales... No nos vamos a tomar el tiempo... De estar con chingadares... Ajá... Pichu es una chingadares... Nadie quiere... Oye... ¿Y si ahora sí se dejarían ver a los 6 Climbers? Ah sí... Sí... Los tienen que regresar... O sea... Los 6 Climbers los quitaron por culpa del 3DS... Ajá... Y ya no tenemos 3DS... Ahora no tienen excusa... Tienen que regresar... Pero regresen a los 6 Climbers... El chile... Yo no... Yo en lo personal no juego con ellos... Ah no... Ni yo... Pero... Se siente gacho que quiten un mono por algo así... Ajá... O sea... Ok... Quizás su franquicia no se presta para... Va a ser un juego nuevo... Pero... Vaya... Verlos en Smash es agradable... Sí... Sí... Son bonitos... Ya sí tengo que decir yo... Un pequeño... Un pequeño paréntesis... No sé... Si alguien aquí me voy a odiar... O los que ven el video... Pero... Yo sigo diciendo... No debieron haber hecho la versión de 3DS del Smash World... Ah no... Definitivamente... Esa versión no debieron haber existido... No... No... Con diferencias... No... No la hagas... Desperdiciaron tiempo en esa versión... Y por culpa de ellos... No quisieron hacer los Sclimbers... ¿Te imaginas si todo el tiempo... Lo hubieran hecho para la versión de Wii U? Hubiéramos tenido... Hubiéramos tenido... Hubiéramos tenido un pinche modo de aventura... Independientemente de como sea... Hubiéramos tenido un pinche modo de aventura... Deja tú eso... Minimon hubiéramos terminado... Con algo como... El Smash Party... El Smash Party... Si... Hubiéramos tenido el mejor Smash Run... Smash Party está muy chido... O sea... El mejor experimentado... Porque... O sea... Ay... Dividieron mucho su tiempo y... No sé si lo hicieron... O sea... Fue todo el mismo equipo... O si eran dos equipos diferentes... Pero... Si igual... Y este... Si perdieron mucho tiempo... Con la versión de 3DS... El chulo... Y la verdad es que... Igual... Ni siquiera era cómodo jugar Smash en un 3DS... No... La idea estaba buena... No lo voy a negar... Pero... No se puede... Yo que últimamente he estado autorado... Pero la versión de 3DS... Te puedo decir que no... Lo mismo... Se limita bastante... Yo lo estuve jugando mucho... Antes de que saliera el de Wii U... Pero porque no tenía la opción de jugar el de Wii U... Hasta que saliera... Entonces... Pero si... No... Ya tuvieron su... Smash portable... Ahorita ya está el Switch... Que también es portable... Entonces... Si... Si... Ahorita ya... Ahorita ya... Si... Exacto... Tu... Ya dijiste tus promociones deseadas... No... No... Pero honestamente... Pues si... La veo muy difícil... Pues si... Es la idea... Es la idea... Es la idea... Ok... Ya sea que metan... Samori Goro... O Black Bull de F0... Porque nada más tenemos a Capitán Falcon... Nada más Capitán Falcon... Y no se atreven a meter... ¿Cómo se llama el otro... Red Falcon? Red Falcon... ¿Eh? Blood Falcon... Blood Falcon... Que lo metan a Blood Falcon... No lo metan... Sería una pendejada... Ya está Blood Falcon... Como skin... Si... Sería una pendejada... Que lo metieran... Aunque bueno... Ahí tenemos a Dark Pit... Así que... Eh... Eh... Pero Dark Pit no es skin... Es personaje... Exacto... Por eso me refiero... Está peor todavía... Es un... Maldito recorder... Y igual... Podrían hacer lo mismo con Dark Pit Falcon... Ay wey... No tenemos representación de F0... Oh... Este personaje es casi idéntico a Capitán Falcon... ¡Volvámoslo un personaje como Dark Pit! Otro personaje que podría ser sería... Mejor van a usar... Alguno distinto de Star Fox... O sea que no juegue igual que Fox o Falcon... ¿Crystal? ¿Puede ser? ¿Crystal? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Crystal con el palo? ¿Puede ser? Uff... Yo quiero que regrese Wolf... ¡Pobre Crystal! ¡Pobrecito! Wolf... Si tenía sus diferencias... No era tan... No era tan... Lo mismo que lo hagan un poquito más diferente... O que lo pulen un poquito más... Porque si le faltó... Era el único que huyaba... A mi me gustaba... Lo siento... Es porque eres furry, ¿no? Si Ah, ok... Todo Star Fox... Todo el mundo de Star Fox... Es furry... Así es... Pues son animales... Por eso... Antropomórficos... Ah, se me acababa... Excepto Rob... Rob... Rob es un robot... Exacto... Pero no, si hay que... Eran puros mamíferos en ese juego... Si... Si... Ya el último que... No sé... Ya el último que... Pero no veo... Imposible... Pero bueno... Nada es imposible... Porque sé que dónde está el Smash... Nada es imposible... Me cagas en el momento, güey... Güey... O sea... El Smash... De Wii U... Destrozó todas mis referencias... Para los personajes... No sé... O sea... Las agarró... Las hizo picadillo... Las cocinó... Se las comió... Las excretó... Y las volvió a quemar... Qué asco... Se las dio de a comer... Alucina... No, no, no... O sea... Me quedó de alucinar... Pero tampoco es para tan... O sea... Antes de ser excretados... Por primera vez... Bueno... Y ahora qué te traes contra Alucina... No, no, no... Mi primer personaje... Se vino la cabeza, güey... Bueno, ya... Otro que veo... Imposible... Pero que en cierto punto... Sería un sueño guajiro que estuviera... Goku... No, Snake... No... Ay, no... Snake sí está súper imposible... Está súper imposible a estas alturas... Yo lo sé... Yo lo sé... Aunque... Quién sabe... Como está desesperado Konami... Ay, Dios mío... La veo imposible... O sea... Está súper imposible... Pero ahí está la chancilla... Puede ser... O que metan a... A Norman Reedus... Del... De... Death Star... Oh, par Dios... Norman Fitus... Normal Fitus... Que metan a Del Toro... No, güey... Fue ese toro que metan a pinche... No... Que Kojima se mete a sí mismo... Sí, güey... Y que... Se cae del Toro... Y que aviente sus Oscars de Konami... No, eso sería demasiado... Aunque si te soy sincero... Si... Nintendo quisiera un representante de Konami... Preferiría que trajeran a Bomberman... Sí... Ah, sí está de chido Bomberman... Sí... Más lógica la verdad... Y de hecho sacaron un juego de Bomberman... No, hace poquillo... En el Switch... Sí... ¿También en el Super Bomberman R? Donde todos hablan con voces así... Bien profundas... Que no les queda... También sacaron un Bomberman de anime, ¿no? Sí... Oh... Ese anime es... Buenísimo... Quiero verlo... Está bien... Está muy bueno... Yo vi el juego de así... Es como que... ¿Qué te pasó Bomberman? No, sí está muy bueno... Hice un Ruka... Sí... Tienes que checarlo... Son 52 capítulos... ¿Lo rolas? Nada más... Ya los rolo... Está muy, muy, muy bueno... Bueno, luego hablamos de eso... Sí... Sí... La One Piece... Ok... Perdón, perdón, perdón... Ya... Ya vimos... Ya vimos el... Ya dijimos personajes que creemos que no van a estar... Personajes... Lógicos... Que creemos que van a estar... Los sueños guapinos... Aparte... Esto no lo mencioné... Oye... Se me había olvidado por completo que existían estos monos... Este... Personajes que... Este... Que no van a regresar... Los Miss... Esa sí te la creo... Puede ser... Ya... ¿Tú sabes? O sea... Pero porque Nintendo se les va a olvidar que existen... O sea... Los Miss eran de esos monos... De que... Si se queda no te sorprende... Y si los quitan tampoco te sorprende... Ajá... Porque la verdad... Desde que empezó el Switch... ¿Qué pasó con los Miss? De hecho si no... Se están apartando de todo lo del Wii U... Sí... Se están apartando y están quedando en 3DS... Ajá... Que a cierto punto es lo mejor que se aparten de todo... Sí... Exacto... Juego una excelente consola de Wii U... Eh... Pero ya este es el momento de seguir... Sí... Entonces por eso... Y aparte... Realmente... ¿Quién usaba los Miss? Yo no... Nadie... O sea... Nadie... Están con los Miss me acordé... Que una de las... Ya sé dónde vas... Ya sé dónde vas... Ya sé dónde vas... Ya sé dónde vas... Ya... Una de las esquinas era la armadura del Raptor... Del Monster Hunter... Ah huevo... Y me encantaría que pusieran un Monster Hunter... En el Switch... En el Smash... Ah... Ya... Pues puede pasar... Porque uno ya está... En Mario contra el Keopurífico... Puede ser... No menciones ese juego... Jajaja... Debe nada... No menciones ese juego... Y me dio un chingo de lástima... Porque el Monster Hunter de ese juego... Está con madre... Lo sé... O sea... Les quedó con madre la mona... Si... O sea... Los movimientos... Es que ciertos monos de ahí están con madre... Pero todo lo demás es una mierda... Es una mierda... De hecho... Vato... ¿Has visto el arte... De ese juego? Si... Si... Está buenísimo... Hermoso... El arte conceptual... Si... El arte conceptual de Mario contra el Keopurífico... Es... Bellísimo... Si... Pero luego ves los modelos 3D... Y dices... ¿Qué pasó aquí? Exactamente... Parece un juego de celular... Ajá... Ya... O sea... Es el juego de celular que se ven mejor... Si... Pero bueno... Eso es tema para después... Cuantos juegos de pelea... Ajenos a Smash hemos sacado... Ya sacamos el que... SNK... 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 Infinite... Este... El anime... No, no... No podemos hacer peleas... Para más eso... Hablemos de Blast Lunar... Hablemos de Blast Blue... Hablemos de Soul Calibur... Este... Hablemos de... Skullgirls... Si... Soul Calibur es de Namco... Soul Calibur es de Namco... Si... O sea... Sería chido... Necesitas un per... Si... Necesitas un per... Si... El momento donde sirve... Tendría que agarrar... Que Aguas... Hay veros de Soul Calibur... Sería si pusieran algún... Soul Calibur para Switch... Pero la verdad también muy difícil... Si... Pero podrían poner... Un mono de Soul Calibur en el Switch... Para que... Para el... Hive... Saben algo que me extraña... Que nadie mencionamos nada... Nada referente a Odyssey... Mario Odyssey... Pero pues... Que... O sea... Está súper obvio... Que no hay... O sea... Que te quieres traer de Odyssey... Aparte de Capi... Algún escenario... Que es lo más probable... Ah no, no... Para escenarios... Ahorita vamos... Estamos con personajes... Exactamente... Es que saben que se puede traer de Odyssey... Mario... Mario tiene que volver en el siguiente mes... Lo veo muy difícil que lo regrese... Lo veo muy difícil... Pero tiene que... Avientale el vaso... ¡Aaah! O Pitch... Bueno... Me encantaría ver un Monstro Hunter... O sea... Llevo pidiendo un Monstro Hunter... O sea... Llevo pidiendo un Monstro Hunter... Desde que me envicie con la franquicia... Desde el 3... Ok... Bueno... Ya para hablar con lo que sigue... Ahora sí nos vamos a cosas un poquito más... Fuera de personajes... No, no tan fuera de personajes... Eh... Cosas que les gustaría... Como por ejemplo escenarios... O skins... Vámonos con escenar... No... Skins... Porque todo eso es relacionado con los monos... Ok... Skins... ¿Qué skins les gustaría ver en algún personaje? Para empezar... Que metieran más skins... Porque... Por ejemplo... Ahorita... No sé si eso fue porque... Pues ok... No tenían tiempo... O quizás estaban como que... Testeando eso... Este... Porque por ejemplo... Ahorita lo que hicieron con... Little Mac... Que tiene... Todos sus... Un montón de skins... Este... Lo que hicieron con este... Olimar... Alf... Ajá... Lo que hicieron con los Koopalix... Este... Como que ahí ya probaron... Que pueden hacer eso... Traerse... Y a los fans les gustó... Y a los fans les gustó aparte... Entonces... Puede ser esto de que... En vez de que... Por ejemplo Mario... En vez de que tenga sus... Millions Recolors... Traete algunos trajes de Odyssey... Ándale... ¡El de cabecito de la madre! No... No... El de guardián de la bahía... Te será con ganas... Pon a Peach con su... Vestido de bola... Igual a Bowser... ¡Oh! ¡Pin Bowser Dante! ¡También lo quiero! ¡Pin Bowser! Link por ejemplo... Ya que confirmaron que... Breath of the Wild... Que va a tener... Hay un chingo de armaduras... Hay muchas armaduras que te puedes traer... De... Para Breath of the Wild... O en box... O en box... Como... Este... Como en madre... Este... Yo quiero a Link... Con el... Con el skin... Imagínense... Link en traje de baño... Nada más pausa... Imagínense... Este hermoso skin... Shulk... Con el traje de baño... Link... Con el traje de baño... Mario... Con el traje de baño... ¿Por qué no? Ya lo veo... Ya lo estoy viendo... Y... Y si es creíble... Sinceramente... Este si es creíble... E incluso... Este... Incluso como lo hicieron con... Olimar... Trajeron al... Este... Como skin... Y a los villagers... Podrías hacer lo mismo con... Donkey... Y Funky... O sea porque... Funky y Donkey... Están muy parecidos... Podrías hacer como que un skin... O sea... Si no quieres traerte... Como personajes nuevos... Tráetelos como skins... Si... Menos trabajo... Es lo que iban de haber hecho con Dark Pete... Si... Si... Pero pues como dijo... Como dijo Sakurai... Nada más fue como que... Ah... Ok... Tenemos un... Tiempo para hacer clones... Sobres... Doctor Mario... Alucine... Y Dark Pete... Lo que pasó es que... Los quisieron hacer muy fieles... A las versiones originales... Por ejemplo... Doctor Mario nada más... Es como que su personaje... Aparte... Por el movimiento de abajo B... El de Mario es el Flu... Y dicen... Bueno... Doctor Mario no puede usar el Flu... Tiene que usar el Tornado... Entonces tiene que ser otro personaje... Ok... Yes... Digo... Es válida... Pero al mismo tiempo... Te quedas como de que... Y otra cosa... Eh... Lo más probable... No sé qué tan probable... Bueno... Ya me revolví... Ah... Este... Revolví todas mis ideas... Este... Ya vimos que... Link de Breath of the Wild... Super 100% confirmado... Pero también mostraron a Mario... Y lo muestran así... Nada más su sombra... ¿Creen que... O sea... Traiga a Capi... Y en vez de que ahora traiga a Flood... O sea... Ahora sea el... Lanzar a Capi... Sí... Sí... O sea... Flood si vale la pena quitarlo... Para meter a Capi... Sí... Flood ya... Y aparte... Mario Dizzy... De nuevo... El soundtrack está con madre... Y creo que es mucho más relevante... Que Sunshine... Sí... Es mucho más relevante... Que Flood... Cuidado... Es más... Tiene una Flood en Brawl... Yo creo que... ¿Por qué? Sí... O sea... Estuvo bien random eso... No hacía falta realmente el Flood... No... Tiene una función que tuvieras de que... Wow... Es mi movimiento favorito... Y creo que con Capi... Podrías hacer exactamente lo mismo... O sea... No sé... Cargarlo también... Y de repente... Aventarlo para... O sea... Golpe a distancia... Y... No sé... Podrías trolear... Fuera del nivel... Pero... Si nos enviamos mucho con... Los skins... En Chile sí... Pero... Por ejemplo... Ya dijimos... Los de Mario... Que nos gustaría ver... De Mario Odyssey... Y otros personajes... Los de Broadway también... Ya dijimos... Los de Samus... Por ejemplo... Estaría con ganas... Que pusieran sus diferentes armaduras... O sea... Que pongan las armaduras... No los colores... No los colores... Las armaduras... Sí... O sea... De cajón... Es el Power Suit... Que es... O sea... Me gustaría... Que pusieran el Power Suit... Así normal... Top... Sin chiste... Y plano... En todos lados... Y luego... El Barre Azul... Que es el que... Sale en todos los juegos... Del... Prime 2... Es el que tal... Pinches sombreadas... De Guilds of War... Y la mamá... Sí... Ese es el Barre Azul... Todos lo hemos visto... Es el traje... Por default... De Samus... A estas alturas... Y luego... Es el Gravity Suit... Que es el... Moral... Azul... Está bien raro... O sea... De colores... Está bien raro... Pero ese... Se ve idéntico... Al... Al... Es el mismo... La mamá... Nada más se ve diferentes colores... Se ve diferentes colores... Sí... ¿Tramadora de Metroid Fusion? Fusion... Esa es la que está más diferente... Del Fusion Suit... Está súper cambiado... Pero nada más sería eso... Porque... Después... Obtienen los trajes... Obtienen los trajes... Y luego cambiarse... Ahora sí... Por... La naturaleza del traje... Nada más cambia de color... O sea... Ese sí no tiene chiste... Pero aunque dejan el... Puro Fusion Suit... Estarán por madre... Como lo hicieron en el Metroid Prime... En el primero... Porque... Eso estaba chido... Nunca lo hice... Pero sí sabía que... En el... Donde sí se dieron un... Un baile con los trajes... Fue en el Metroid Prime 2... Porque traerán el Dark Souls... Y el Light Souls... Están súper... Cambiadísimos... Sí... O sea... Ahí tiene... O sea... ¿Sammus tiene dónde? Sí... Nada más que no le quieren poner... Eso... Estorpedo... ¿Qué más? ¿Qué otro personaje se beneficiaría? Pues... Si resultamos... Si está súper... Limitada a la mona... Sí... Sí... O sea... Lo que... Vieron en el... Smash de... De Wii U... Es lo que tiene... O sea... Ya... Ya... Eso era lo que... Por eso decidimos hacer esto aparte... Eso era lo que teníamos... Porque sí... No... Smash se... Se presta para hablar por mucho tiempo... Sí... Chile sí... Y todavía nos faltan tópicos... Sí... Y de hecho... Aunque creo que los demás... No nos va a tomar tanto tiempo como los personajes... Sí... Como los escenarios... Modos... Ok... ¿Cuáles trajes skins? Ah... También estaba pensando que Shulk... Porque pues... También tiene muchas armaduras... Es cierto... Y ahí sí tienen trajes, ¿no? Tienen trajes diferentes... Entonces... Igual y sí... Yo ya viste... Lo tienen traje de baño... Entonces... Sí, o sea... También podría ser... No sé si tienen de dónde... Creo que el chile... Yo ni me acuerdo de los personajes... Este... Ah... A ver... ¿Los de Splatoon? Vámonos... Tú podrías darle... Con toda la ropa... Diferente... No, la tienen bastante ropa... Sí... Eh... Ay, güey... Pues... Es que también hay muchos personajes... Que no se prestan para skins... Sí... Didi... O sea... Lo único que le puede hacer Didi... Es poner la máscara... Y... Algo que quisiera ver... Que pusieran un skin de... Galactanite... En Metanite... Ah... Sí... Estre chillos... Interesante... Los Pokémon estaría bien, cabrón... Que les pusieran skins... Sí... Eso sí... No está... O sea... Yo creo que... A los Pokémon por default deberían de ponerles el Shiny... Sí... ¿Por qué no les ha puesto el Shiny? O sea... Póngales el pinche Shiny a todos los Pokémon... Si meten Pokémon... El Shiny es por default que antes de ponerle... O sea... Ya... Ya tienes el... Color... Pequeño... Pequeño paréntesis... Estoy extremadamente decepcionado... Que el Shiny de Hawlucha... No es el Santo Blue Demon... Estoy extremadamente decepcionado... Que no tiene esos colores... Ya... Es morado... Sí... Es morado... Yo sé que van a ser pervertido... Pero me gustaría que un Shiny de Rosalina... Sea... El traje que tiene en Mario Tenis... ¿Ya? ¿Eso sí es que? ¿El de quién? ¿Eso estaría bien? El de Rosalina... El de Rosalina... El de Rosalina... Que es el traje que tiene en Mario Tenis... Sí... ¡Wow! Eso fue... ¡Eso fue el equivalente a mi odio por Splatoon! Considerando como soy... Me sorprende que no haya odiado a Rex o a Pyra... Sí... Porque siempre que empiezan a robar monos nuevos que yo no conozco... Me empiezan a caer... Y como... Bueno, es que para ir a la... Sí, yo sé... Sí, yo sé... ¿Cómo odiarla con semejante? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me acuerdo un pinche chiste que vi en los comentarios cuando anunciaron ese juego... Pero... O sea, esta pareja literalmente es la espada que usa Rex... Sí... Y el chiste está en inglés... Y ponen... Te dije que queríamos... Es que tiene más chiste en inglés... Ni la digas... I told you we wanted... A... A sword rack, no a sword with a rack... Ya, ya, ya... Ya la capte... Pues, creo que ya, hasta ahí podríamos hablar de los skins... Sí, o sea... Pues sí, porque igual, que skin le pondrías a Roy... O a... O a Robin, por ejemplo... Sí, o sea, no... Sí, no todos los personajes se prestan para... De hecho, Roy regresó, bueno, de hecho se está en los mods del Mod Fest de K9, que habían traído o movido más bien a Roy con el traje del DLC, del Awakening. Ah, sí, sí, cierto. Bueno, es que sí. Me encantaba su panismo como que, ay, por Dios. Bueno, entonces yo creo que con skins ya quedamos. Sí, yo creo que ya con personajes en su totalidad, creo que ya... Ahora sí, escenarios. ¿Escenarios nuevos o escenarios que regresen? O sea, ahí viene de escenarios nuevos. Yo solamente quiero y estaría feliz con un escenario como si fuera el interior de un castillo o si no, a las afueras de... Que es uno de ellos, creo que es el reino de Reign o algo así que... ¿Cuál? En el de Ericos. Peleate desde afuera, está nevando y se supone que tienes que enfrentar a uno que resultaba ser pariente de Amp. Y este... ¿En qué juego? En el Ericos, te estoy diciendo. O sea, Amp te está diciendo. Ah, en el Ecos, ah, ok, ok. Me encantaría que en lugar de la música que tiene ahí, porque no recuerdo suplente cuál es. All Time Beasts. Sí, es. No, pero me gustaría que en lugar de esa música pusieran... Raiden Arroganz. Ser feliz con ese tema. Plan of Sorrow. Sí. Nada más bien, yo ser feliz con Raiden Arroganz. A mí honestamente, un escenario que me encantaría que pusieran... Ya ven que les encanta poner escenarios donde es nomás una mendiga plataforma que va volando alrededor del escenario. Uno que quedaría perfecto que se beneficiaría muy bien, sería como que el concierto que dan en Yudong City. Y en Mario XII. Donde empieza la plataforma a volar alrededor de la torre donde está cantando esta Pauline y todo lo demás. Y hasta Mario D8 va a ir brincando ahí. Yo estaba pensando algo así. Ya sea eso, tú dijiste que se pasen ahí por la ciudad o que todo el escenario cambia de reino en reino. Sí. Eso es lo que yo tenía en mente. Es decir, hacer un escenario de Mario XII sería algo así. Me quita hasta la idea de qué iba a decir. Sí, eso está bien. Eso como que ya está de cajón. O sea, pero otro stage más o menos parecido. Incopolis con conciertos de las Squid Sisters. ¡Aaah! ¡Sí! Eso también. O sea, que es el stage del Sprout. Sí, eso estaría conmigo. Van a ser las Squid Sisters y la de esta... ¿Cómo se llama? ¿Marina? La anonista. Y el monstruo Frenton. No me fue como se llama. Frent has the up the hook. No me fue como se llama. No me fue como se llama. Sí, estaría chido, güey. Está bien fea, güey. Al principio me caía a gordo, ahorita ya no tan feo. Y como que te acostumbras, yo todavía no me acostumbro. No, yo ya es como que está como se llama este pendejo. ¿Pern? ¿Pern? ¿Ya ves? Se acostumbró a la apariencia, más no al nombre. Yo no. Está fea como se llama. Esta ya es como que está sin paso. Pero sí. Como que dice, a la larga te acostumbras. Sí, o sea, que se turnaran entre los dos grupos de ustedes. Eso sí es tan chido. Por favor, estaría con ganas. Al chile que sí estaría perfecto. Y estaría muy a salir los Amiibos de ellos dos. Pero ya dijeron que no hayan salido. De hecho. Ya las mostraron, pero no han salido todavía. Ah, no. Pues ya que salen. A ver, otro escenario obligado va a haber un escenario de Breath of the Wild. Ah, sí. Quítate el Skate-Lof. Quítate el Skate-Lof. ¿Qué van a hacer? No tengo idea. Eso sí. Porque, o sea, el pinche mapa de Breath of the Wild es una chingonada. Y tiene un chingo de lugares que te quedan nomás menos. O sea, esto jala de escenario. Ya sería una mamada que dijeran de que hemos metido todo el mapa de Breath of the Wild. Estaría bien chido, güey. Pero sería una mamada. ¿Para qué todo el pinche escenario? Quedaría con la temática de Breath of the Wild es esa pinche montaña. ¡Pueden llegar hasta allá! ¡Ah, ya hay una Pocobola por allá! O sea, que usarían lo que piensan más en el castillo. Fíjate, lo que yo estaba pensando quizás, los shrines. Los shrines o las bestias. El lugar donde pelear. Ah, podría ser. Se me acuerdo, las bestias como escenario. O sea, que... Podría ser así como, este... ¿Cómo se llama? ¿Skyloft? ¿Qué se llama? ¿El Skyward Sword? Sí, Skyward Sword. Algo así. Pero que vaya... Por ejemplo, estás peleando primero con Van Medo. Y luego de ahí te pasas a Van Rudania. Y luego te pasas... Así te las vas rolando. Eso sería chido como escenario. Y luego culmine con el castillo. Y la verdad, eso sí estaría muy padre. Eso sí estaría muy padre. Y eso ayuda porque... En lo que se va moviendo el pinche escenario ves todo el pinche mapa, güey. O sea... No puedes ignorar el mapa de Broke, güey. Pero estoy acordando que otro escenario que también podrían poner y que me encantaría también. Este... El que estaba con la pelea final contra Duma. En Fire Emblem. Ah, está de chido. ¡Ah, es hermoso! Están viviendo bien. ¿Tus vatos nada más quieren ver más cosas de Power Emblem? ¡Sí! Es como, o sea... Las franquicias ya están bien sobrevaloradas a estas alturas. Pero sí que no, bueno, es escenario. Ah, sí. Y música no se diga. Es una delina. Ah, no, sí. Uff. Yo puedo decir acerca de un escenario que quiero que regrese. En favor de uno que ya está. Ah, ¿sale? Que quiten los de... Great Cave Offensive, creo. ¡Ah, de Great Cave Offensive! ¡Que quiten los que regrese en Fountain of Dreams! ¡Por favor! ¡Sí! No puedo creer que a estas alturas no lo hayan regresado. Imagínate lo ensucioso. ¡Oh! ¡Sí, precioso! ¡Oh, Nice G! Creo que me vine un poquito. Todos nos acabamos de venir en este... ¡Literal! ¿Y esta primera chida quién juega? En Great Cave Offensive. Yo no juego. Yo nada más lo pongo en Omea porque me gustan las canciones. Ah, sí. Pero hasta ahí. Pero jugar el nivel... El nivel bien. El nivel bien. Creo que nada más lo juega como cinco veces. Está muy grande. ¡Es madre! ¡Como mi pe! Bueno, entonces ya vamos a pasar con niveles que regresen. Sí. Bueno, no sé si quieren ustedes... O sea, ya hablemos de escenarios en general ya. O sea, pues sí, ok. Bueno, está bien. Este... Yo quisiera ver que regresara el... El de Reset Bomb Forest. El de 3DS. Porque regresara... Porque sí, HD. Yo necesito que regrese en HD, Zaffron City. ¡Oh! Está ya padre. Muy padre. Uno que quiero que quiten... Quiten Delfino Plaza. ¡Ay, por favor! Ese escenario ya está súper irrelevante a estas alturas. Ya. O sea, que quiten Delfino Plaza y que pongan, no sé, en U-Dog City o el mapa en general de Mario Audio. Hablando de niveles irrelevantes. 75 meters. ¡Ay, sí, por favor! ¡Demonios, ya sé ahí! No, la mierda es escenario. Es escenario pez. Yo no entiendo por qué agarraron los peores niveles de Brawl y se los trajeron para acá. Sí, la verdad. Esos escenarios están horribles. No sé qué hace ese. No sé qué hace el de... Este, Delfino Plaza. Este... Ay, ¿qué otro trajeron de... Que dejen Luigi Mansion. Ese sí es uno. Ah, Luis Rochon. Ok, sí. Ese sí, nada, nada. Este está bien. ¡Ay! Se me fue. Había otro de Brawl que trajeron, bro. Se me fue por completo. Yo quería ver uno de 3DS, pero se me olvidaba cuál es. Ah, no sé si se miren, ¿no? Pero este no está tan mal. Yo digo, en comparación de... Zed 25 y Delfino Plaza es como que... Ah, el de Mario Circuit. De Mario Kart. Ah, sí. Mejor que quiten ese de Mario Circuit y que pongan, no sé... Rainbow Root de 3DS. No sé, yo no entiendo por qué necesitamos dos niveles de Mario Kart. Sí, no, no deberían de poner de Mario Kart. Y si ponen que es el Electrodromo, está con más... Sí, Electrodromo. Ah, el Electrodromo sería un polvo. O sea, en vez de Mario Circuit, que es lo más básico que te puedes traer. Estaría con más porque ya sería muy musical el inventado de Smash, porque tendríamos de que... No sé, New York City, tendríamos de que las Speed Sisters. Además, si llegan a hacer ese escenario, que sea como los de F-Zero. Que te levanta la plataforma y te paseas, luego te aterrice y que te atropellen. O sea, con ganas. Ahora que hablamos de F-Zero, que regresa en el Newt City original. Sí, por favor. O sea, es el Newt City en HD. Hablando de niveles en HD, Magicant. Oof, sí, Magicant. ¿Cuál? El de 3, el de NES, donde se abre el cielo. Ah, sí, sí. Ese nivel necesita urgentemente pasar a Switch. Sí, la verdad. Es que hay varios estadounidenses de la versión de 3DS que tienen que pasar. El abrilito de Pac-Man. Si era solo la versión de Pac-Man, tienen que ponerse otro vez. Sería mejor que el de Wii U. Está horrible ese. Está horrible. Quiten Pac-Man y pongan Pac-Maze. Ese de yo estar era la maldita versión. Se han dejado a Little Mike y el Ray. El Ray está cómodo. El Mike está cómodo. Tiene que estar. Definitivo. Oh, sí, niveles que regresan de Switch. Digo, de Wii U. Perdón. Eso no me había puesto a pensar. Este... Ay, cabrón. El de Mario Galaxy, yo pienso que deben de cambiar la tendencia. Sí, está medio bien. Es que la idea... O sea, que pongan un escenario de Mario Galaxy, pero cambiarlo. Sí. O sea, que sea la pinche nave del Mario Galaxy 2 y ese jala. La cabeza de Mario. Sí. Pues sí, igual sí. Sí, porque... O el barco de Bowser. Sí, también. O un barco de Bowser también jala. De hecho, deberían darle un nivel a Bowser. Sí. Yo creo que sea el castillo de Bowser. Oh, el de Mario Kart. Ese está verde. Sí, está hermoso. Depende, ¿cuál castillo de Bowser debería de Mario Kart? El de Mario Kart 8. Está. Creo que ese es el mejor Bowser. Pero que sea un escenario que esté estático. Ah, sí. Porque ya serán muchos de moverse. Ah, sí. Y la verdad, a nadie les gusta esos niveles. Se me hace muy como que a lo por, la verdad. Como que tú nada más agarras a ese anillo y en lugar de pensar en alguna idea o un concepto chido, tú no vas a poner una plataforma. ¿Qué más? ¿Qué más? Algo que me gustaría ver que regrese, ya que hicieron... Que todos los niveles tienen su variante de Final Destination. Que regresen los anteriores Final Destination. O sea, el Final Destination de 64, el de Mario Kart, el de Raw y el de 4. Con sus canciones originales. Con sus canciones originales. Sí, por favor. Oh, eso estaría... O sea, que estoy prácticamente seguro que van a través de sus variantes, ¿no? Entonces, y yo sé que, ok, tiene sentido de que, ok, cada juego tiene su Final Destination para que tenga su propia identidad, ¿no? Pero, ay, esos otros Final Destination son muy buenos como para que no regrese. De hecho. Y el de 64 es el único que no ha sido jugable. De hecho. Es cierto. O sea, llegamos a jugar en todos los Final Destination de todos los Smash Bros. Menos en el de 64. Si no quieren regresar todos, al menos en el de 64. Por favor. La verdad. Que, por cierto, oh, no puedo esperar a ver el Final Destination del 5. No, no, no. Se lucieron con el de Wii U. Con el de Wii U. Sí, el de Wii U está muy bueno. Sí, el de Wii U fue hermoso. El concepto de los dos colores del rojo y los dulces del culpado. Lo que sí les falló fue el tema. El tema. El tema original con Final Destination estuvo medio... Aunque el segundo tema... No, el segundo sí está chido. Está muy prendido. Pero el... O sea que... Pero el original sí, este sí, no... La verdad no. O sea, hasta la fecha mi tema favorito de Final Destination es el del Brawl. El del Brawl. Sí, no le ganas al del Brawl. Está demasiado chingón, güey. ¿Cómo no te gusta el de Millie? El de Millie es el mejor. No, de hecho, a mí, incluso cuando Millie y todo esto era el Smash actual, a mí no me gustaba. No, la música de Final Destination... No, si no, a mí también me hartaba. Yo siempre la cambiaba por la otra. Ah, sí. Esta mejor. Ah, ¿cómo era? Final Destination 2 o algo así. Sí. 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 La que es más parecida como que al intro del Millie está mal. Si vieron el remake... No sé para qué juego es, no sé en qué momento salió, no sé si fue estar para el Brawl o para el de Millie, pero le hicieron un remake a esta versión. Ah, sí. Está súper chingón, no sé, se mamaron. Creo que es para el Brawl, la verdad. No, creo que fue en el Wii U. No sé, no sé, me enteré... A ver, ahorita los ponemos y checajamos. O sea, me enteré cuando jugaba el de Wii U, pero no sé si haya salido desde antes, porque el Brawl tuvo el soundtrack con madre. Es de Chile, sí. Es de los Smash más controversiales, pero el soundtrack está con madre. Ah, sí. Hablando de elecciones controversiales, ¡que regrese Pokéfloats! Ay, no, que se muere. Hablando de Pokémon... Yo creo que soy de las únicas personas a las que les gustó Pokémon. A mí no, está bien horrible. A mí sí me gustó, pero... Ay, no. Bueno, mínimo que regrese la música de Pokémon. La música está bien. Si la regresaron, ¿no? No sé. Y si la regresaron, no sé ni dónde están. Hablando de Pokémon, yo estoy 100% seguro que van a ser algún mapa relacionado. No sé si, huevo. Ah, sí, huevo. Lo más probable es que se traigan el escenario final donde se desarrolla la última batalla. ¡Uh! ¡Ese era como un Gunner! ¿La Libra? O la torre de la Ultra... Donde peleas con este Necrozma. No, me gustaría más la Elite 4. Sí, la Elite. Que se traigan el tema de cuando peleas contra Ultra Necrozma. Ese no lo he escuchado. ¡Oh, ese tema es hermosísimo! Fíjate. Lo que me gustó de la séptima generación es que tú, tú sí eres el campeón. Sí. Es lo que me encantó. Fue una de las poquísimas cosas que me gustó de este juego. Fíjate que, un pequeño paréntesis, es que cuando veía las compilaciones de los temas de los campeones, ponen todos así. Y siempre había uno que otro pendejo que ponía a Cucurillo. ¿Qué? Ese güey no es campeón, además tuvieron la tela de pedo. ¡Ey! Y de todos los que viven, hubo un güey que sí pone a Sony Moon ahí. ¡Gracias! ¡Y ellos son los campeones! Tengo que decir, el tema está buenísimo. El tema está chido. No puedo esperar a jugar en Smash... Bueno, ya lo hice, porque lo puse en Nesmod, ¿verdad? Pero... Jugar originalmente con el tema... ¡Oh, Dios! Con ganas. Lo que ganamos con lo de Kalos, pero con la Lola. Con la Lola, sí. Ya que nos movimos un poquito de dejar de que, ok, escenarios de AX, ahora estamos hablando de canciones. ¡Sí! A mí me encantaría... Es que esas dos van de la mano. Sí. A mí me encantaría que pusieran... Y que la veo muy difícil, pero que pusieran el tema de cuando te peleas con Red y Blue. ¡Ah! Pero de la Lola. El de la Lola. Esos son clásicos, o sea... Eso está con madre, pero no lo han puesto, ¿no? Eso sí es cierto. Eso sí es cierto. Pero eso es que la veo muy difícil. Pero eso estaría con madre. Si traen algún escenario de esos de los de la Lola, ten por seguro que va a venir. Sí. ¿Algunas otras Rolas que les gustaría ver en el juego? No, Rolas no vamos a terminar nunca. Hay muchísimas. Creo que sí. Bueno, una he perdido. ¿Qué ya dije? Pride and Arroganz. Es la única que pido. Pride and Arroganz. ¿Una he perdido, solo una? Ay, güey. Que no esté en el juego o que me gustaría que dejara. ¿Qué te gustaría escuchar? Que no esté. El tema de rondas está con madre. ¿El tema de rondas? Sí. Si no lo han escuchado, búsquenlo ahorita. Está con madre. ¿Túfer? ¿Cuál? Ay, güey. Una rola que no está el que tenemos que escuchar. Ah, la del jefe final de Star Fox Assault. ¿La del Aparoid? ¡Oh, sí! ¡Esta buenísima! ¡Esta perfecta! Ese juego está súper bizarro. Ajá. Pero ese tema sí. Está en chido. Yo me quedo con el que acabo de decir de Pokémon. Iba a decir la otra de Xenoblade Chronicles 2, la de You Will Remember Our Names. Ah, eso es de cajón. Es de cajón. No, dije de 2. Por eso. No, güey. Ahorita que estás hablando, si hacen un escenario del Xenoblade que metan de los 3 juegos. Del Xenoblade 1, del Xenoblade X y del Xenoblade 2. Porque el Xenoblade X, güey, el soundtrack, es una chingonada. Y me hace un control abusivo. Eeeeh... 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 ¿Qué pasó? No soy fan de la música de Xenoblade Chronicles X, la verdad. Está chida, güey. Entonces no le he puesto a ti, tío. Pato, me aburrí a más no poder con ese juego. Yo no. Xenoblade X lo detesté a más no poder. Bueno, quizás porque fue mi primer Xenoblade. Ah, pues con razón. Chances, sí. Chances, sí. Chances, yo voy a jugar el otro y luego este quizás no. Pero como fue mi primer Xenoblísimo. Sí, no, yo no fui fan para nada de Xenoblade. Perdón. Bueno, ya hemos hablado de personajes, de escenarios, de música. Hay otras cosas de las que pudiéramos hablar como modos o de cosas parecidas. Sí, pero tienes que... Tienes que... Estás de acuerdo que con tal vez el... Oh shit, it's over. Que vas entupeo y no escuchas ese tema. Verjas, alguien me vio, wey. Ah, sí, yo nomás lo escucho y... Es que dices, hay una madre aquí que me va a matar de un golpe y no sé dónde está. No, la verdad me irrita más escucharla que nada. No, a mí sí me gusta. Porque... Voy... Voy caminando, tranquilos de repente, a lo escuchar. Tiri, aaaah... Y no, es que sí es cierto, wey. Hay un chingo de Taitans agarados en todo el mapa y vas en tu pinche pedo y de repente se van y te quedas. Verda, wey, ¿dónde está? Te quedas con el bebo y se pongo así. Y de repente, si wey, y de repente se vuelve toda tu pala y no sabes quien chingas de un montón Por eso no me gusta si no Blaydex Pero ahorita no nos vamos a echar Eso si te lo concuerdo, esta super castrante Pero, si, no, ahorita no, si no, no nos vamos a terminar nunca Éramos mas de una hora De hecho si Yo creo que ya es un buen momento para terminar Igual podrías... ¡No! ¡No! Igual podrías dividirlo si quieres, el podcast ¿De que más podríamos hablar de más? Pues lo único que queda son modos Bueno, rapidillo, modos Osea, clásico, clásico es de cajón, All Stars también Modo de aventura Osea, sinceramente nos faltó en la película Faltó, no sé que tan realista sea Porque son muchos personajes Es que honestamente a mi me gustaría más que agarrar el modo de aventura, pero estilo Millie Ah, sí No Brawl, porque Brawl sería un esfuerzo para darle cótics Algo como su especie de amistad y yo creo que no lo vamos a volver a ver La verdad Pero algo así como Millie Igual y sí Lo vería factible Estaría padre que por ejemplo Osea, el más realista es el de Millie No me gusta, prefería haber un millón de veces más Otro emisario, sí Es que me tengo la mochita que nos gustaría Osea, a Mel, emisario, más no puede Es el fanfic más raro que intentó autopista De hecho sí Este... Es el fanfic de Sakurai Es el fanfic de... Es Magical, es el fanfic de Sakurai Yo lo que quisiera ver es que arreglaran... Que quitaran para empezar ese de Break the Targets Osea, que fue eso de... Que lanzas una bomba yor... Ah, no, sí Que los regresas una cubeta Que cada uno tiene su propio nivel y... Pélatela Que digo, ok, diseñar tantos escenarios es difícil Ok, entonces agárrate por ejemplo una temática... O hazlo como en el Brawl Que eran... Osea, todos tenían el mismo pero era como que normal, difícil Y eran cinco escenarios diferentes que estaban bien culeros Sí, sí Pero... La verdad, me gustaban más como estaban en el 64 y en el Milly Sí, a mí también me gusta más, sí, pero sí está cabrón Ah, claro A estas alturas, está súper cabrón Pero vaya, si no... Si el problema es diseñar, o sea, diferentes escenarios Pues igual y agárrate... No sé Los que ya estaban hechos Que todos sean diseñados igual... Eh, vaya Que todos se ven... Visualmente que sean iguales Pero que todos tengan un rato diferente para cada uno, vaya O sea, que estén acomodados distintos Ajá, sí Estén acomodados diferentes para... Ajá Ese es otro Sí Y que arreglen, por amor de Dios, el editor de niveles Ah, sí, el editor El editor El Brawl estaba decente, no era la gran mamada, pero... Te entretenía Ajá Sí Y luego lo hacen el de Wii U, es como que qué chingado Ok, que hicieron... Ok, puedes dibujar Eso está interesante Pero no hay opciones No hay nada O sea, pones lava y se acabó el chiste Ajá Sí, no... O sea, combinen los dos O sea, combinen el hecho de que puedes estar ahí dibujando y meterle cañones y plataformas y la mamada Sí Que se muera cualquier wey que se mete en ese edad Fácilmente podrían quitar, este, el Brave Target ese horrible Sí, o sea, quitar ese Este... El Smash Tour no lo necesitamos Sí, nadie... Nadie pidió el Smash Tour Este... El Smash Run sí está más chido Sí, sí sí está más chido Ok, ok Ok, quieren dar más opciones para multiplayer Pero la verdad es que todos prefieren jugar modo clásico Sí, la verdad Quizás arreglar de repente especial Smash Entonces... El multiplayer... Ahí déjalo Ok... Ok... O sea, Smash es agarrarse al vergas Ajá Que ok, este... Si ocupamos más contenido single player O sea, eso sí... Ok, este... Clásico, All Stars Se me ocurre algo, pero... Está medio bizarro que el poder de un modo de historia Sí, modo de historia está... Está bien, porque a estas alturas como que ya te lo exigen En general, si ya es un poco de pelasteca Que voten un modo de historia por más estúpido que sea Ajá Yo la verdad no me gustaría verlo porque... Es pinches malo y nadie habla Exacto La gran mayoría de los personajes de Nintendo no hablan A mí el modo que me gustaría Y que daría a paso, entre comillas, a personajes que sí la gente... Quiere, pero que de plano no pueden Sería un modo de... Como el está del Brawl, el del Boss Battles Pero que un jugador pueda controlar al jefe ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Ya para que dejen de mamar de que quiero jugar con Rindy Es que el pedo con Boss Battles existía porque estaba el emisario Ajá O sea, ahí estaban los jefes Pero vaya, en Smash 4 también están jefes Metal Face está ahí, Yellow Devil está ahí Sí, sería interesante... Pero cuantos Es interesante que... Ok, si no quieres traerte villanos jugables Traerte villanos para pelear contra ellos O sea, es chido que... Si tus amigos sean contra tu otro amigo Que está usando Ridley Deja... Esas son mamadas Este... La verdad La verdad Este... Sería interesante que en modo clásico incluyeran algo así De que... Ok, eh... Antes, por ejemplo, peleas... Cuatro peleas En medio hay como que un subjefe Y que puede derrotarse O sea, por ejemplo, que uno sea Ridley Uno que sea Metal Face Y así... Y al jefe final Ahora sí... Master Hand y Crazy Hand y... No sé qué otra mamada Quieran meter Este interesante es meter más jefes Sí... Master Hand y Crazy Hand y... ¿Qué? Ah, sí... Lo que sí deberían de quitar son las orders que impusieron Ah, sí, sí... La de... Estuvo medio ahí que esa madre... Ajá, sí... O sea... Yo no las hacía yo... Sí les aplaudo porque... Ok, metieron más contenido de single player, pero... Pues... No estuvo tan chido, la verdad Sí... No me enojaría si lo quitaron O sea, si se queda o si se quita... Indiferente O sea, sí... Ajá... Yo nada más jugué a lo de las orders porque podías ver qué te iba a salir para pelear No como en modo clásico que tú dices de que... Ah, voy a pelearme contra tales monos Y de repente salían dos monos gigantes o... Dos monos de metal de la nada Es como que... No, no quiero pelear con monos de metal Fíjate, deberían de cambiar también el modo single player... De como era en el de Wii U Ah, sí... Estaba bien raro Estaba bien de hueva eso O sea, hágalo como en los otros tres juegos O sea... Mata a todos los pinches monos Y también le daba mucho hueva que a veces... Te podía salir de que... Ah, huevo... Tienes que pelear contra otro siete Y es como que... Uhhh... Sí, o sea, estaba bien... O sea, el de Wii U está bien raro O sea... No sé... Creo que eran... En el... Brawl... O sea, los otros tres juegos eran como diez escenarios nada más, ¿no? Sí O sea, diez escenarios, independientemente de qué modo se salían Y el TF, chingatelo Ajá... Y es que hasta esos siempre tenían un orden Porque era de que... Empezabas y era nada más un oponente Seguías, eran dos oponentes Luego seguían targets En el mili era... Ya estaba... Te dan pinche... Madrecita, ¿verdad? Sí Y ya veías que te tocaba Ajá, sí... Que sigan con eso O sea, que nada más era de que... Uno contra uno O quizás uno... O dos contra dos Pero ya irte uno contra siete es como que... Ay, huevo... Eso, huevo... Y lo peor es que... Como... Tienes... Ahora... Quienes a cuantas personas pueden ser Porque en Wii U era una huevo con cincuenta y ocho repetir... Clásico Y que de repente... Salían ocho Y... Y con Oscar está todavía peor Y más porque sí puede haber tanto humor en los... Yo es fecha que no he terminado... El O2 con todos los personajes Porque me da mucha huevo Sí, la verdad, sí... Hablando ya... O sea... Pero que hay en la luz... Tienen que dejarlo... Porque... O sea, está desde el mili... También está en el brazo como que... Ah, sí, no... No creo que quiten... Pero quizás que se mejore un poquito... Oh, otra opción... Que me encantaría eso... Los... Este... Trofeos... Que obtienes por... Modo clásico... Que tuvieras una súper leve chance de conseguirlos en el... Trophy Rush... Ah, también... Porque repetir... El Classic y el Lost Ark... Con todos los personajes... Sí está muy de huevo... La verdad... Que digo... Ok, les aplaudo que... Te quieren dar... Contenido... Para que juegues... Pero pues también sí se vuelve muy tedioso... Tener que repetir... Todo eso con tantos personajes... Eh... Yo voy a agregar algo... Algo que dijiste acerca de los trofeos... Que metan trofeos que valga la pena... Porque por ejemplo... Ponen personajes que por ejemplo... No sé... Ponen waifu... Dos o tres versiones de Bowser Jr. Ajá... Es como que... Vamos a ser Jr. de Strikers... Y Bowser Jr. de Sunshine... Y que vamos a... Como qué... Güey... Si quisiera ver a Bowser Jr. de Sunshine... Pongo Sunshine... Dame algo que no puedo ver en 3D... Dame a Shovel Knight en 3D... Dame a Shield Knight en 3D... Dame a... No sé... Risky Boots en 3D... Personajes que no están en Smash... Güey... Güey... Raymon está ahí... No estuvo en Smash... Pero... Sí, sí, sí... O sea que... Sean modelos que la gente quiera ver... O sea... Quieres ver fanservice... Sí... Quieres ver a Pyra... Sí... Porque por ejemplo... Ese fue todo el atractivo de los trofeos en Melee... Que podías ver los modelos... Cómo se verían... Si salían para el cubo... O sea... Los Gorons de la Ocarina... Cómo se verían en Melee... Con gráficos de cubo... Marin... De... Link's Awakening... Cómo se verían en 3D... Nunca salió esa modelo... Hasta... Hasta recientes fechas... Quien más... Este... Varios monos así... De juegos japoneses... Que se me olvidan los hombres... Eh... Buenos monos... Bueno... ¿Me entienden la idea? Sí, sí... O sea... Que pongan trucos que hagan la pena... No como 300 versiones de... Koopas... O de Mario... Es como que... Si quisiera ver... Koopas o Goombas... Pongo cualquier pinche modo de Mario... ¡Michevidad! De una media hora... Yo creo que... Ya hemos hablado de todo... Y yo creo que... Sí... Hablamos suficiente de Smash... Ahora jugamos juntos... Ok... Oye, sí... Por favor... Ya es hora de... De terminar esto... Sí... Yo creo que te quitamos mucho protagonismo aquí niña... Así que... No está bien... Yo ya sabía que iba a tirar para eso... Así que... Pues... Ya empezaste a rayarte las uñas... Dale... Ya les pido el video... Pues... Les pido el video... Bueno pues... Esperemos que les haya gustado este video... Si fue así... Ya saben... Denle like... Compártelo... Pongan favoritos... Suscribanse si no están suscritos... Eh... De nuevo... Le damos muchas gracias a nuestros invitados... K9... El show de K9... Que pasen por su canal también... Y... También a José... Que no tiene... Si tiene canal... Yo no tengo canal... Pero no subes contenido... Zul... No quiero hacer Youtube... Que pena... Zul... Ah... Yo también decía lo mismo... Con los fandoms... Con los fandoms... Y mira... ¿Dónde estoy ahora? Yo no me imagino haciendo Youtube... Like yo era un gordo jugón... Al rato José saliendo... Excuse me... Tú no estás gorda... ¡Ah! ¡Claro que sí! Esto es... Esto es gordura... Hay gordos... Muy populares en Youtube... Así es... Podría ser... Pero puedes llegar a hacerlo... No tengo carisma... ¡Claro que sí! Usar mi cara... Para espantarlo antes... ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! A pincha autoestima wey... No vamos... ¡Jajaja! 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 Bueno pues... ¡Jajaja! A ver... ¿Alguna de las últimas palabras señores? ¡Ay wey! ¿Las últimas palabras... ¿Nos vas a matar o qué? ¡Jajaja! ¿Algo que quieras agregar al video... Antes de que... Ya lo cortes... Claro pues... Si se quieren darme cuenta a mi canal... Ahí tengo todavía más contenido de Smash... Que si... Si... Entonces les interesa... Todos los sábados hubo videos de... Mods de Smash 4... Y claro que... Eh... Están seguros de que... Cuando tengan Switch... Y... Empiecen a modear Smash Switch... También los voy a poner... ¡Jajaja! ¡Jajaja! Me olvidó por completo... ¡A mí también! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Esto ya lo daba más como que de cajón... Que iban a aparecer... Pero nadie dijo nada... Es que... Este mono va a estar... Estos escenarios... Hablamos rápido de eso... No, ya... No, ya... Es que... La verdad es que es de cajón... Sí... Yo creo que... Spring Man y el ring... Y el ring... Y ya... Bye... El pinche... Es que Mishima metió demasiada waifu... ¿Por el chocolate? ¿Por el chocolate? Oye, sí... No quiere... A ver... Marina... Tenemos a... A Tictel... ¿Tictel? ¿También? Se llama así, güey... ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Otro waifu y chocolate... Ah... No... Bueno, no te busco más... Ya... Bueno, ya... Como el chocolate, niños... Buena recomendación... Seguimos por el momento... Aquí se despide... Felicia de Nukato... Nos vemos en la siguiente, niños... Bye... ¡Gracias!